Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, ya de Liguilla, ya preparando lo que serán estos partidos de los cuartos de final después de un repechaje muy emocionante que pudimos vivir durante este fin de semana y bueno para platicar de ese tema el día de hoy aquí tenemos con nosotros a mi compañero y amigo Jesus, como estas Jesus? Mitabo, como estas amigo, como te trató el fin de semana? Pues fíjate que no tan bien desafortunadamente para mi pues las chivas ahí quedan fuera de este partido de repechaje pero me parece que fueron muy buenos partidos, me parece digo salvo el Monterrey Cruz Azul que fue el más disparejo pero también tuvo lo suyo, creo que fue una buena jornada de repechaje. Si hubo de todo, digo sorpresas, el tema de los penales no lo pudimos dejar de lado, tristemente y si pues la verdad cuatro partidos muy interesantes que nos terminan arrojando pues una serie de cuartos de final muy interesante que pues vamos a revisar con calma. Que por ahí yo creo que de alguna manera se impone la justicia con la mayoría de los equipos, si bien no ganaron quizá los que estaban mejor en la posición en la tabla, creo que si ganan los que llegan con una mejor inercia, que eso finalmente es positivo para el tema de la liguilla, hablemos en el caso de Puebla y de Monterrey que fueron los equipos que ganaron de visitante y los que ganan de local como fue Santos, me parece que lo hace muy bien, digo varios equipos, de hecho ¿cuántos locales perdieron? Fueron dos y dos, Santos local elimina dos a cero a San Luis y el otro local fue Puebla que elimina en penales a Chivas y en el caso de los visitantes Pumas le gana en Toluca los Diablos dos a uno y Rayados pues sorprende con la goleada 4-1 sobre Cruz Azul. Oye que Rayados es un equipo que luego no se sabe ¿no? De repente te da unos muy buenos partidos, de repente se queda corto, explota todo su potencial y luego ya viene este tema de cómo se acomoda, de cómo se pone para la liguilla, que lo importante es jugar bien la liguilla, ya lo sabemos en el torneo mexicano, lo importante es que los equipos lleguen bien a esta instancia porque es otro torneo diferente. Exactamente y pareciera que Rayados así lo entendió desde este partido de reclasificación, consigue el pase a cuartos de final y pues no sé, pero la verdad es que hoy en día pareciera que Rayados tiene con qué competirle a los demás equipos, entonces va a estar muy interesante su serie contra el Atlas. Oye en el tema de Santos y San Luis, ya lo veíamos, fue el primer partido que abrió esta jornada de repechajes, San Luis como que no traía mucho bagaje, como que no traía quizá tanto con qué pelearle al Santos y esto termina afectando y Santos de alguna manera, no sé lo que pienses tú Jesus, pero me parece que no se la tuvo tan complicada para poder avanzar ¿no? Sí, venía de más a menos San Luis, o sea los últimos partidos del torneo regular había dejado mucho que desear, no ganó realmente, entonces sí anímicamente no venía en el mejor momento y eso se vio reflejado en el partido que quizá no fue tan avasallador el equipo de Santos, simplemente pues aprovechó el par de oportunidades que tuvo y defensivamente estuvo muy bien ordenado, entonces eso es lo que termina definiendo ese pase de Santos a la liguilla y San Luis a replantearse, tiene buenos jugadores pero requiere una reestructura y un cambio de idea desde mi punto de vista. Y por ahí Chile hizo un cambio su técnico Méndez, Marcelo Méndez, que me parece fue interesante lo que logra independientemente del tema del resultado, de todo lo que sucedió, sabemos que este torneo da muchos beneficios, califican los 12 primeros, 12 de 18, entonces es un torneo que hasta cierto punto permite estas facilidades. Oye, en el caso de Puebla, Chivas, veíamos a las Chivas que parecía que les alcanzaba, ganaban hasta los últimos minutos, Puebla le termina empatando y Chivas estuvo a punto de encontrarse con un marcador porque me parece que no ha sido el mejor equipo, no fue una buena versión de Chivas hacia el final del torneo, se encuentra con el tema de la liguilla con una victoria en Mazatlán y luego en Puebla parecía que se llevaba el resultado, pero finalmente esas Chivas que siempre les faltan, siempre les falta dar ese paso, se quedan siempre a medias y ahora con Puebla, digo Puebla que hizo un gran mérito, me parece que Nicolás Larcamón le imprime mucha motivación, le imprime ese extra que quizá Puebla no tiene en cuanto a jugadores, pero que Larcamón le da ese toque para que ellos, se sientan fuertes y Puebla de alguna manera viene de atrás, en tres ocasiones Chivas lo tuvo en la lona y las tres ocasiones se levanta para llevarse el triunfo. Exactamente, Nicolás Larcamón que desde mi punto de vista fue el mejor entrenador de esta serie de repechaje porque tuvo el temple y aparte al mismo tiempo tuvo el coraje para impulsar a los jugadores a buscar el resultado, primero el empate y después en los penales Chivas tuvo la posibilidad de avanzar y termina desaprovechando y me parece que en ese sentido el equipo de Puebla da un muy buen partido, se repone y no sé si esto ya en una instancia de cuartos de final y contra León pueda mantenerse igual, pero la realidad es que Larcamón es un entrenador que está demostrando su valía hasta este momento. Ahora, los Pumas también que ganan su partido con Toluca, de repente parecía que navegaban tranquilos, parecía que se la llevaban bien, por ahí hay un video donde Dineno lo están entrevistando y Alan Mosso le dice de las cinco. ¿Cuántas fallaste? Me parece que Pumas en este partido por lo menos con Toluca lo hizo bien, lo hizo lo que necesitaba y pareciera que mantiene esa inercia con la que cerró el torneo, solamente una derrota y a Toluca me parece que lo debió haber matado desde antes, yo creo que tuvo para matarlo desde antes y se le complica el partido con el penal de Mosso. Sí, sin exagerar, yo creo que al medio tiempo ya debían haber ganado 3 a 0. ¿Cómo no le dijo Dineno y el penal? Y el penal, eso sí, exactamente. O sea, tuvo para haber anotado fácil 3 o 4 goles a lo largo de todo el partido, más aparte de los dos que hizo, entonces sí es otra versión de Pumas de lo que fue la mayor parte del torneo, pero el tema de la definición sigue siendo la constante. Las pocas jugadas que se generaron a lo largo del torneo no las completaron y ahora fue lo mismo, o sea, tuvieron muchas oportunidades y no las supo concretar concretamente Dineno y también el brasileño Diogo de Oliveira tuvo un par de ocasiones, entonces muy bien Pumas, realmente contuvo a Toluca, el penal parecía como que los envalentonaba para buscar el empate y los penales y demás, pero al final no les alcanzó y creo yo que Pumas si logra concretar las jugadas que tiene puede competir, puede hacer algo en la liguilla. De hecho, yo veía más cerca Pumas del tercero que a Toluca del empate, por cierto, que gol de Leo López, ahí jugadores, digo, para la gente que nos está viendo, somos nosotros en León, Guanajuato, jugadores que se formaron en León, son los que están esperando en Pumas, ¿no? Como el caso del Palermo Ortiz y el caso de Leo López que está dando muy buenos partidos, pues ojalá que Pumas, de verdad, por el bien del fútbol, porque es uno de los equipos grandes que puede llegar todavía a otras instancias, el que sí, y hablando de grandes, de grandes que se quedaron chiquitos como las chivas, de grandes decepciones, de grandes decepciones, como lo dices tú bien, Jesus, ¿dónde quedó el campeón? ¿dónde quedó el posible bicampeonato? ¿qué pasó? ¿qué le pasó al Cruz Azul, Jesus? Aparte de pelearse con la gente de Monterrey, ¿qué le pasó? Se quedaron con la novena y de ahí no despertaron, digo, en el torneo, la verdad, les costó muchísimo trabajo y, bueno, les alcanza para llegar a Liguilla, incluso la última jornada para aspirar a clasificar de forma directa y, bueno, en repechaje se topan con unos rayados que, pues, quizá venían en una situación similar a ellos, pero salieron y jugaron de mejor manera el partido, Cruz Azul en ningún momento se encontró con una idea que le permitiera competirle a rayados y lo imponente que es la ofensiva de Monterrey con Funes Mori, con Vincent Jansen, el mismo Ponchito González, o sea, es un equipo muy férreo al frente y nada más está en que se decidan a jugar colectivamente adelante y te hacen cuatro goles, entonces, en Cruz Azul también hay muchos problemas, hubo lesiones, en el torneo hubo bajas, Jonathan Rodríguez regresó para este partido, pero todavía sin estar al ritmo que se esperaba, Orbelín Pineda nunca pesó como la afición piensa que debe pesar, entonces, sí, lo de Cruz Azul paupérrimo y, pues, igual, o sea, tienen que pensar porque va a haber bajas para la máquina en el siguiente torneo. No, y aguasé porque Monterrey, donde se prenda, es el campeón de la CONCACAF y hay que recordar que mantuvo a la América en la final de la CONCACAF, la mejor versión de la América, a rayo. No, y en la última jornada empataron a cero goles también. A cero y se pudieran encontrar en semifinales porque recordemos que Monterrey pasa como segundo peor equipo de la liguilla, digo, el es Pumas el que pasa. El último de la clasificación, sí. Luego sigue Monterrey, entonces, pudiera ser, si Monterrey llega a ganarle al Atlas, que se encontraran de nuevo a cuenta en liguilla. Exactamente. Situación que sería muy buena. Y, precisamente, ya hablando de los cuartos de final, que es el tema que más nos atañe, y al futuro vamos a futurear, vamos a visualizar lo que van a ser estas series. ¿Qué te parece si comenzamos con el América Pumas, Jesus? ¿Cómo ves tú esta serie? ¿Qué tanto le puede afectar a los equipos que pararon tres semanas en llegar a esta liguilla pensando en que los otros llegan con ritmo, llegan después de haber jugado ya el partido de repechaje, que aunque a mucha gente no le guste, pues ya es liguilla. O sea, realmente, el repechaje ya es liguilla. Y, de hecho, creo que el repechaje tiene todavía mayor atractivo por el tema de que es un partido. Debería de plantearse la federación poner así. Y que ahí sí hay penales. Y que ahí sí hay penales. Ahí la posición de la tabla no define nada. No, yo creo que eso es importante y sería un buen modelo, quizá, que pudieran retomar para estos partidos. El Pumas-América, Jesus, ¿cómo lo ves? América, el mejor equipo del torneo, pero me parece que se ha quedado corto en duelos importantes. Por ahí les faltó convencer. Lograron ganar algunos, pero les faltó convencer. Y los Pumas que vienen a la alza, yo sí veo muy, muy, muy cerrada esta serie. Y yo realmente, Jesus, le veo muy buenas posibilidades a los Pumas de poder avanzar también. Sí, primero decir que aquí la producción ya brincó. Pero, bueno, primero decir lo que es este miércoles a las 7 de la tarde en el Olímpico Universitario, el partido de ida. Y sí, me parece que América fue líder general por muchos puntos de diferencia. Se separó ahí del Atlas. Pero ciertamente no vi a lo largo de las 17 jornadas un partido donde América fuera, por lo menos en el marcador, un equipo imponente. Eran resultados de 2-0, 1-0, 3-1 el que más. Y en varios partidos quedó a deber como contra Rayados, contra Toluca también perdió en el estadio Nemesio 10, contra Cruz Azul perdió en el estadio Azteca. Entonces, pienso yo que América es un equipo cumplidor. Ha sido un equipo cumplidor el de Santiago Solari. Y en ese sentido creo que no pudiéramos esperar que América avanzara caminando hasta la final. Pienso yo que va a tener muchos problemas, tanto con Pumas como si avanza contra el siguiente rival. Va a ser muy complicado para el América. No va a ser ese equipo sensación que todos los americanistas quisieran ver. Y por parte de Pumas, sigo creyendo que van con todo que ganar y nada que perder. O sea, si terminas en el lugar 11 de la tabla y tienes posibilidades de aspirar al título, pues dale hasta que el sueño te permita. Y sí, creo que contra Toluca y contra Cruz Azul en el último partido del torneo regular tuvieron argumentos. Y si los llevan a cabo contra el América sin perder el orden defensivo que de la mano del Palermo Ortiz han tenido en los últimos partidos de este torneo, me parece que sí Pumas tiene con qué competirle a la América. Y ojo, yo creo que importa también la experiencia que ya tiene Lilini en Liguilla y que Solari todavía no ha experimentado. Entonces yo creo que sí hay una cuestión ahí. Y no sé, aunque no le guste a Dani Villarreal, mi amigo estimado aquí personal, a quien quiero con el alma, yo creo, Jesus, yo creo que van a avanzar los Pumas. No sé, ¿cuál es tu pronóstico para este partido? Mira, para este partido, el de ida nada más, yo pienso que Pumas puede sacar una ventaja. No sé cuánto, pero pienso que puede ganar el partido en CEU. Yo también pienso que puede ganar en CEU. ¿Qué dice la producción? ¿Quién gana Pumas América en este partido de ida? En América, ¿eh? Pero nadie más opinó, ¿eh? Solamente Dani Villarreal de aquí. Y sin duda. Un saludo y agradecimiento a nuestros compañeros también. A Manuel, al güero. Aquí siguen con las chivas. Sáquense con las chivas, el güero. Oye, Jesus, el Atlas, el Atlas que llega como segundo, que ilusiona a su afición de que puede lograr el título, pero se topa con un Monterrey que no se sabe qué pasa con Monterrey. Atlas, yo pienso que es el equipo al que sí le va a afectar el tema del parón por el tema del repechaje y todo. Fue el segundo mejor. Tuvo un gran torneo el equipo dirigido por Diego Coca y con jugadores importantes, ¿no? El caso de Camilo Vargas que si consiguen algo este torneo, en gran parte va a ser por lo que ha hecho el colombiano en la portería. Julio César Furch, el mismo Aldo Rocha, otro jugador acá de León. O sea, hay jugadores de la fiera repartidos. Exactamente. Entonces, sin embargo, me parece que sí les puede pesar. Y bueno, Rayados viene con el ánimo a tope por haber goleado a Cruz Azul y es campeón de la CONCACAF. Y no olvidemos el vasto plantel que tiene para competir. Y ya la liguilla, lo que volvemos a decir. O sea, puedes llegar como último a la liguilla, pero ya ahí si te ponen las pilas eres candidato. Entonces, Rayados por mucho me parece que es candidato. Y aquí creo que es la serie en la que más claramente podemos decir que en teoría debería pasar que es Atlas, no la tiene tan fácil. Es más probable desde mi punto de vista que Rayados pueda avanzar. Está bastante complicada esta serie. Yo también veo un Rayados muy fortalecido. Un Rayados que sabe jugar liguilla. Yo creo que incluso últimamente hasta más que Tigres. Digo, Tigres es un equipo que lo ha trasladado a títulos, pero Rayados, además de conseguir títulos, es un equipo que me parece que lo hace de forma espectacular. Es un equipo que juega muy bien las liguillas. Aparte viene con un proceso de reestructuración, nuevo entrenador, varios jugadores nuevos que no han funcionado como se esperaría. Entonces, aún así, Tigres ahí está. Sí, vamos a ver qué sucede con esta serie. Yisus, ¿quién gana este partido de Monterrey o...? Rayados. Para mí ganó Rayados en Monterrey. Rayados, yo también creo que Rayados, la producción. Rayados. Todos, todos, vamos. Hoy venimos muy Rayados. Ya sé que voy a poner en la quimera Rayados. Y bueno, Tigres-Santos, otro partido interesante. Ah, bueno, perdón, primero decir que este partido de Rayados-Siatla se juega miércoles 9 de la noche en el Estadio de Monterrey. Miércoles 9 de la noche para que estén muy pendientes. Ahora los partidos del jueves, Yisus. Puebla contra León. Puebla contra León. Este partido es, pues, Puebla contra León. Yo creo que Puebla llega también con mucha motivación, Nicolás Darkamón. Pero León tiene ya un oficio. Aquí vamos a ver también el tema de las liguillas con Ariel Holland. Un León que le fue mejor de visitante. De hecho, a Puebla le gana 1 por 0 en el partido de la jornada 15 con un autobol ahí medio raro, si te acuerdas. Una jugada medio extraña. Un León que le ha faltado contundencia, Yisus. Y que en este tema de la liguilla, si no hay contundencia, difícilmente puedes avanzar. Porque aquí sí cuenta mucho el tema de los gols. Sí, definitivamente. Si algo le ha faltado a León en este torneo es un hombre gol, un delantero. Alguien que puedas tener claramente que es el hombre que te va a definir una jugada y un partido. Creo que ni Santiago Ormeño, ni el mismo Gigliotti, ni el caso de... Ormeño que ha de decir por qué me fui del Puebla. De hecho, la última vez que jugaron aquí en el Estadio de León, Ormeño le clava un gol a León de penal. Y la verdad es que León llegó a nada. Entonces, ese para mí es el gran problema de León, la falta de contundencia porque no hay un hombre... Quizá Dávila. Dávila como que al final... Al final, creo que Dávila sí podría ser, pero no tan claro. O sea, no es un hombre de punta. De hecho, es un hombre que juega más desbordando y jugando quizá atrás de un delantero. Entonces, a Ariel Holland le ha faltado encontrar un sistema donde tenga más claramente un hombre referente adelante. Entonces, pienso que va a estar complicado para León. Sobre todo por el ánimo que trae Puebla. Creo que a León no le va a afectar tanto el tema del parón. Porque Holland tiene muy claro lo que debe hacer hasta cierto punto dentro de su sistema. Y bueno, no dudo que hayan estado preparándose físicamente. Creo que no hubo partidos amistosos en esta etapa. O no sé. Hubo uno, pero fíjate que acá el tema con Holland, y lo decía cuando se inauguró la cancha de Nacho González. Muchos de sus jugadores se fueron a selección y no pudieron trabajar durante estos días con él. Aparte, tenía varios que se vienen o recuperándose de lesiones o que todavía están tocados. Entonces, puede tener ahí como que el grupo puede tener algunas carencias y puede ser que lleguen con un trabajo dividido. Sobre todo por los que vienen del tema de selección nacional y que trabajaron una semana ya juntos. Pero sí, yo creo que puede batallar en este tema Ariel Holland. Pero lo importante es ver qué tanto puede ajustar esto. Lo ha hecho durante todo el torneo. Porque como lo decíamos en el programa anterior, todo el torneo han tenido fechas FIFA. Pero mira, para aventar, para ir a jugar. Muchísimos partidos los jugadores de León. Situación que no pasó con Puebla. Puebla, que tiene seleccionados. Creo que a nadie, ¿no? En todo caso era Ormeño. Y resulta que está acá. Entonces, yo creo que Puebla puede tomar esa ventaja. Y el Arcamón también, al saber jugar guías, recordemos que es semifinalista del torneo pasado. Puebla pierde con Santos en semifinales. Entonces, yo creo que Puebla puede ser peligroso. Pero aún así, yo pienso que León puede sacar el empate de este partido. Sí, sí. Considero que le puede costar trabajo. Pero puede ser un resultado no tan difícil de traerse para acá para el Nou Camp el fin de semana. Entonces, Jesus, ¿vas por...? Voy por el empate. Empate, yo también. Empate, ¿qué dice la producción? Empate. Empate, también. Aquí nadie le va a León, me queda más que claro. No, sí, arriba le va a León. Este, finalmente, Santos ahora sí contra Tigres. Es un partido que tiene tintes, rivalidad, tiene una rivalidad. Tiene una historia. No sabía yo tanto así, pero no se quieren Santos y Tigres por la cercanía, supongo. Pues es que es un derby regional, como por ejemplo el partido de Querétaro y San Luis, que también es muy bravo, aunque no tiene muchos reflectores. El tema de Torreón con Monterrey es ahí una rivalidad regia. Pero fíjate que no se tiene tanto con Rayados. O sea, es curioso que se dé con Tigres, pero con Rayados no. Y fíjate que la final, fíjate que Santos y Rayados han protagonizado finales de Liga y de con Kaká. Y sí considero lo mismo, que contra Tigres existe como ahí una especie de odio deportivo quizá, pero sí hay más choque. Y también ha habido, obviamente, una final allá en 2011 que gana Tigres, la primera allá bajo la era del Tuca. Y también una semifinal donde Santos de último minuto elimina a Tigres por ahí de 2012, que Santos termina siendo campeón. Entonces, ha habido partidos muy puntuales donde esta rivalidad se ha acrecentado. Y sí, definitivamente es un partido no de alto riesgo, no es un Rayados-Tigres, pero sí ante Santos me parece que vamos a tener ahí un encuentro donde va a haber mucha pasión y ahora con la gente en los estadios, pues todavía más marcada, ¿no? Oye, y el Piojo Herrera, además ahí como técnico, con toda la experiencia del mundo, también con Tigres, creo que puede ser una buena serie, creo que pueden ser dos buenos partidos. Y con Almada también, que es un técnico que ha demostrado tener ya su oficio, ya tiene muy, muy, sabe bien lo que es lo que quiere la cancha de sus jugadores, lo ejecutan. Recordemos que es el último finalista del torneo pasado, ahí perdiendo con Cruz Azul, de una manera que todavía existen dudas, ¿no? Con esa última jugada, pero yo creo que es un equipo que puede ser contendiente de nueva cuenta. Yisus, ¿para ti quién se queda con el resultado en este juego? Yo pienso que Santos puede sacar un resultado como local, que le puede valer incluso para soñar con eliminar a Tigres. Fíjate que yo lo veo como un empate, yo lo veo como un empate, y hasta me aventuro a decir que va a ser un 2-2. No sé por qué yo así lo visualicé. Son partidos de goles. Así lo soñé y así lo voy a plantear. A ver, producción, Santos, Tigres, 2-2. Ya hay división, Santos, Tigres, 2-2. Está más parejo. Y bueno, nada más decir que estos partidos, Puebla contra León y Santos contra Tigres, se juegan ya el jueves 25 a las 7 de la tarde, o 7 de la noche y 9 de la noche, respectivamente. Pues ahí está, Yisus, para estar muy pendientes de todo lo que sucede en esta liguilla, que sin duda va a ser muy emocionante, y pues vamos a traer toda la información aquí en Zona de Gol y el análisis de los juegos de la ida también el próximo viernes. Exactamente. Pues ya invitará a toda la gente a que siga toda Zona de Gol. Yisus, muchísimas gracias por haber estado hoy y siempre en nuestras vidas. Amigo, un gustazo como siempre. Y pues nada, esperemos que se den partidos intensos, interesantes, y que si ya es liguilla, pues que nos dejemos de los 0-0 y de los 1-0, que haya goles y que haya espectáculo. Así es, pónganse guapos equipos de la liguilla. Nosotros nos vemos el próximo viernes con más Zona de Gol. Los invitamos, no se pierda el próximo viernes el programa. Hasta luego. Y a los 2... ¡Suscríbete! Y a los 2. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!